...creo, porque estamos un poco complicados con los teléfonos, al amigo Roberto Starke. ¿Cómo estás, Bubi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te bajas? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos como siempre. Estamos llegando a fin de año. Nosotros seguimos, por supuesto, porque no está el tema para detenernos periodísticamente. Pero una línea que quería tener tuya, Roberto, sobre este entramado nuevo. Porque, de alguna manera, yo decía al principio del programa, mi ley te mete un proyecto tras otro. Los legisladores no saben bien para dónde arrancar, si criticar, si ponerse a leer, si ponerse a trabajar. Es una dinámica política muy distinta, ¿no? Bueno, casualmente, mi ley ha impuesto una dinámica distinta. En eso es casualmente su originalidad. Exacto. Primero, me parece que mantiene la iniciativa política. Por ahora la mantiene. Vos podés decir, bueno, hace, ¿cuánto le hicieron cargo? Veinte días, quince días, ¿no? Pero eso es perfecto. Yo creo que a la oposición, segundo factor, la ha desorientado totalmente. Tercero, a los amigos o a los presuntos o potenciales aliados también los ha desorientado, ¿no? Quizá más que al justiciarismo. Cuarto, me parece que con el decreto, el mega decreto, este que acaba de hacer público, acaba de hacer público, me parece que lo que está presentando es un programa de gobierno. Un programa de gobierno que casualmente no presentó durante su campaña política. Y que muchos le echaron en cara que no tenía programa de gobierno. Bueno, ahí está su programa de gobierno. Y por último, me parece que está dispuesto, o por lo menos muestra las señales, de querer negociar y abrir con él en negociación, que le permitan con algunos poderes corporativos, o con algunos poderes de la casca, como diría él, y negociar alguna cuestión o algún nuevo orden que le permita llevar adelante... ¿Con qué sectores te imaginas que puede darse esa negociación, Roberto? Bueno, evidentemente está negociando con el sindicalismo. Esto sin duda. Tiene un canal abierto con el sindicalismo porque el sindicalismo haga una manifestación pública y una movilización con el orden que lo han hecho hoy, más allá de algunos incidentes que no fueron, por supuesto, de producto de los sindicalistas. Que los sindicalistas no hayan llamado y no hayan unido a su movilización, a los perpetuos del poder del pueblo valero, bueno, me parece a mí que son señales bastante interesantes. Ahora, me parece, si yo fuese miembro del Congreso Nacional, miraría este fenómeno con algún interés y algún detalle, porque esto no es simplemente un señor que es un outsider en la especie de fronterizo que llegó al poder y no sabe ni qué va a hacer. Me parece que sí, es un outsider, pero me parece que esa característica de un outsider lo utiliza como, yo diría, parte de su poder de legitimidad frente a la gente. Sí, a mí, yo salvando las distancias, no sé qué pensás vos, pero en algún momento me hace pensar al primer Kirchner, ¿no? Donde uno se sentaba, por lo menos contaba, donde se sentaba enfrente a él y salía con... Tenía salidas, bueno, a algunos le decían el loco, era impredecible, imprevisible, y descolocaba a todo el mundo, ¿no? Parece que Milley tiene ese arte también de descolocar. Bueno, claro, me parece que hay algunas similitudes. Bueno, finalmente Néstor Kirchner era un gobernador de una provincia periférica en el sur, que nadie lo había tenido en cuenta, que se usó un poco como un candidato de la carrera, que el mismo dual ni siquiera lo tenía en cuenta, hasta que algunos operadores duales, como José Pampu y algunos otros, se lo saltaron como candidato. En fin, me parece que hay algunas similitudes. Sin embargo, me parece que la forma de esto era diferente. Kirchner se inclinó y se recostó sobre un sector del justicialismo y sin duda hizo tercer su poder en base a eso y después le diputó el poder a Duarte y le ganó la partida. Ahora, Milley, vamos a ver cómo desarrolla su capacidad de acumular poder. Los políticos tienen que acumular poder, sin duda tienen que acumular influencia, porque eso es lo que le da poder a la decisión. Si la decisión es casualmente el hecho de que Milley pueda tener esa capacidad de decisión para tomar algunas decisiones que pueden resultar para muchos sectores sumamente complicadas. Muy bien, esto es el gran desafío de él. Me parece que el mega decreto y ahora que ha enviado esta ley al Congreso para que los muchachos se entretengan un poquito en las hectáreas, el mega decreto no lo incorporó a la secta. No, no, no queda para marzo, ¿no? Claro, no queda para marzo. Con lo cual, vamos a pasar dos municipios donde va a estar vigente el decreto. A menos que un amparo de cada inconstitucional, cosa que tengo algunas dudas. Pero bueno, puede ser que pase. Pero hasta marzo el decreto va a estar vigente. Entonces, me parece a mí que una vez que el decreto esté hasta marzo, ya marzo menos funcionando, funcionando con sus más y sus menos, bueno, después de lograrlo por parte de lo que se llama la tasca política, me parece que va a ser sacrificado para muchos de ellos. Roberto, gracias, como siempre. Buen año y nos reencontramos en un ratito nomás, en el verano. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo y muy buen año para todos. Ahí estaba el analista político, politólogo, amigo de la casa, Roberto Starke, en Asteriscos.